Santo Veneno Santo Veneno Santo Veneno Que hace cuidar mi amor Santo Veneno Condúceme Por el deseo Que a mi pesar Quiero el secreto Que me daré Públicamente Oblígame Pégame fuerte Pégate más Vente a mi Santo Veneno Gústame así Gústame mucho Solo y pa' mí Santo Veneno Prométeme Que has de cuidarme Que has de cuidarme Hasta morir Santo Veneno Pégame sí Pégame siempre Pégame fuerte 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 fuerte Gracias por ver el video.